Casi las 10 y 20 de la tarde, nos llama nuestro compañero Diego Gabriel, que está trabajando intensamente en Villa Gesell, donde se realiza la rueda de reconocimientos. Estamos hablando, lamentablemente, del crimen de Fernando. Rueda de reconocimientos que se va a extender hasta el día martes, y donde hay novedades, porque hay dos positivos. Escuchemos al fiscal. Pero, normal, vamos a esperar a que pase toda la jornada de hoy, para después dar la información respecto al resultado de cómo van andando las ruedas. Prefiero esperar hasta que termine, pero todo está transcurriendo. ¿Cuántos testigos han pasado en la ronda de reconocimiento? Hasta el momento están pasando dos testigos. ¿Y qué tan importante es esta medida de prueba para la causa? Y es una medida importante. Es una testimonial en la cual el testigo tiene la posibilidad de indicar claramente si la persona que alude en su testimonial anterior se encuentra entre un grupo de personas. Si la indica, va incluso a poder determinar cuál fue la participación que tuvo en el hecho, y sirve muchísimo. ¿No hay posibilidad de que se pida invalidar esta medida de prueba por el hecho de conocer los rostros de los imputados, ni nada por el estilo? No, no, no. Es un... Recién lo decía. Es una cuestión de valoración probatoria, pero no de nulidad. Doctor, en la dinámica propiamente, ¿cómo es? Porque hoy nos contaba alguno de los chicos que el imputado puede elegir quiénes son los que lo acompañan dentro de la saga. ¿Esto es así? Se buscan personas de características físicas parecidas en la medida de lo posible. Y ahí es el abogado también, el abogado defensor, el que asesora y tiene la posibilidad de disconformarse con alguno que no... que considere que no es parecido o lo que fuere. En este caso no hay mayores discusiones. Está el personal policial buscando gente para que participen en las ruedas. Todo normal. Bien. Una vez que están... Rodrigo, una vez que están elegidos, pasan adentro de una sala y ahí es donde viene el testigo hacia una ventana y observa y decide si lo vio o no lo vio, indica quién es, así la dinámica. Exacto. Cada persona, son cuatro personas, cada una tiene un número y la persona que va a reconocer tiene que decir qué número es de las personas. Si dice tres, a esa persona número tres se le indica que dé un paso al frente y que diga su nombre y eso después se plasma en un acta y posteriormente hace una breve declaración de qué es lo que hizo la persona número tres en este caso, en el caso. Ah, hace la declaración de lo que cree que hizo en ese momento el testigo. Declara respecto a lo que sucedió en tanto es imputado. Exacto. Dice, bueno, es el número tres, esta es la persona que daba los puntapiés o esta es la persona que pegó un golpe de puño o lo que fue. Uno de los que salió nos contó que fue, entró a la rueda con Thompson, con Máximo Thompson. Nos dijo que los testigos lo reconocieron, no sé si lo puede confirmar esto. No, por eso, prefiero después que termine la rueda dar la información. Muy bien, van a pasar aquí todos los imputados, tienen que venir todas las jornadas, es así. ¿Y cómo es el caso de Pablo Ventura? También él está sometido a la rueda de reconocimiento, no sé qué día lo citó la fiscal, la verdad, pero se está tratando de que esto lleguemos hasta el martes, probablemente el miércoles, porque como ustedes verán, lleva su tiempo, recién van dos testigos. Doctor, ¿qué va a pasar con los teléfonos celulares que serían peritados el día lunes? El día lunes se va a iniciar la pericia de los teléfonos y ahí se va a ver, bueno, mensajes, llamas entrantes, salientes, localización, aperturas de redes Wi-Fi que hayan tomado, es todo un informe que se hace después con posterioridad. ¿Es cierto que hay dos, por lo menos, de estos teléfonos que son difíciles de acceder? Hay dos que son de marca iPhone, recién me preguntaban, a veces se logran sacar información y a veces no, son teléfonos que tienen unas características a veces bastante difíciles, pero a veces se pueden llegar a... La pericia respecto de la marca en la cabeza de Fernando, la marca de la zapatilla, ¿tienen un tiempo estimado para que haya pruebas de resultados, digamos? Y va a ser ordenada la semana que viene, entre la semana que viene y la otra, en 15 días más. La Fiscalía tiene 30 días desde el momento de la detención para resolver la situación procesal. En ese plazo se tratará de hacer toda esta prueba. ¿Hasta qué hora está previsto que dure la rueda de reconocimiento hoy? Hasta que se termine con los testigos que vinieron. Hasta que se termine. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta ahí el doctor Diego Escoda, que es el Fiscal General de Dolores. Aquí se ha puesto el operativo de la Fiscalía General a pleno para que se haga esta rueda de reconocimiento, que tiene sus complicaciones por la cantidad de detenidos que hay, Luciana, y por eso va a tardar tanto, ¿no? Estamos hablando de cuatro días y se puede extender a un quinto, recién lo confirmaba aquí el fiscal. La dinámica es esa. Por cada uno de los imputados, según el Código Procesal Penal, tiene que haber de mínima tres. Bueno, entre los cuatro le preguntan al testigo si lo reconoce y a partir de allí, si lo reconoce, le preguntan qué reconoce que haya hecho esa persona. Nosotros tenemos la información, y lo adelantamos hace un rato, que dos de los tres testigos, en realidad hoy van a venir tres testigos, están esperando al tercero, por eso está demorando todo un poco. Dos ya han hecho la rueda con los once detenidos. Falta el tercero, lo estamos esperando. Esos dos lo reconocieron a Thompson. ¿Por qué es importante esto? Porque Thompson es para la fiscal uno de los coautores, tanto Máximo Thompson como Ciro Pertossi. Habrá que ver qué sucede, pero en principio la situación de estos asesinos, porque no se puede hablar de otra manera, si se empieza a complicar en tanto esta rueda de reconocimiento, está siendo positiva, Luciana. Diego, excelente el informe. La última pregunta, después por supuesto vamos a regresar y ampliar cualquier otra información, porque continúa, como bien mencionabas, la rueda de reconocimiento, que se extenderá a la semana entrante. Claro, el fiscal con algunas de las declaraciones hechas, por lo que vos conocés del caso y por las búsquedas que tiene el fiscal, hasta ahora consideran un avance importante, esto que recién mencionabas, que hay dos que lo marcaron a Thompson como uno de los que terminó asesinando a Fernando. Sí, sí, es muy importante, es el dato del día, te diría, porque se empieza a confirmar lo que la fiscal sospecha, que tanto Thompson, porque claro, lo reconoce y le preguntan, ¿pero qué hizo Thompson? Thompson pegó la patada, pueden haber dicho, que es lo que en principio cree la fiscal que sucedió, y cuando venga Ciro Pertossi, Ciro Pertossi le van a preguntar a los testigos si también pegó la patada. Entonces es importante que empiecen a reconocer, porque no solamente lo reconozco que estuvo en el lugar, no, reconozco lo que hizo. Entonces cuando hablamos de positivo, es que no solo lo reconocieron, sino que hicieron, o por lo menos se hizo los testigos, que hicieron lo que la fiscal cree que hicieron, que es efectivamente matar y provocar la muerte a golpes, cuando yo estaba inconsciente, a Fernando Baezos. ¿Y este reconocimiento va a implicar, o implica, mejor dicho, a los 10 que están detenidos? ¿Por qué? Porque no pudo ser reconocido. Sí, sí, van a pasar todos, todos. Los 10, en realidad los 11, porque 10 detenidos, y Pablo Ventura también va a ser parte de esta rueda de reconocimiento. Pero eso demora tanto, Luciana, porque es un proceso bastante engorroso, que, bueno, a nosotros nos tiene aquí bajo el sol, intentando resguardarnos de alguna manera, porque la verdad que la novedad se va dilatando demasiado en el tiempo, porque son muchos chicos los que tienen que ir a buscar, van y vienen los camiones celulares a buscar chicos a Villa Gesell. Lo hicieron a la mañana a los chicos que salen de un bolicho, aquí reconocido, muy cerca de la Ruta 11, y ahora siguen yendo, porque claro, necesitan todo el tiempo traer chicos para esta rueda de reconocimiento, según lo que marca el Código Procesal Penal, que debe haber 3 por cada uno de los detenidos. Entonces, en la medida que van pasando, van buscando grupos de chicos para suplir, en realidad, para completar esta línea de 4, y luego ya tienen que esperar la declaración del testigo. El testigo tiene que declarar de vuelta. ¿Qué dijo en relación a los teléfonos celulares? Por ahora, todos en primer grado. Y es una pericia que va a demorar también. En realidad, demora la pericia, pero también demora en ir consiguiendo la prueba, ¿no? Tiene 30 días, recién lo marcó el doctor Escoda. Tiene 30 días la fiscalía, entonces se toma los 30 días para ir resolviendo todas las medidas de prueba. 15 días que le permite la ley y una prórroga que también le permite para, de alguna manera, lograr la carga de la prueba total, el precio probatorio que luego tiene que presentar al juez de garantías. El juez de garantías decidirá, ¿no?, si hay prisión preventiva. ¿Y para quiénes? ¿Y para quiénes? Porque es una probabilidad de que no todos lleguen a esta situación de prisión preventiva. Habrá que ver qué define la fiscal, porque algunos, algunos, se cree que, o por lo menos cree la fiscal, no estaban en el lugar. No estaban en el lugar, pero esto se irá resolviendo con el correr de los días. Por lo pronto, la rueda de reconocimiento está en pleno desarrollo y va a demorar algunos días. Diego, la última, acá a partir de las 6 de la tarde, está previsto una marcha pidiendo justicia por Fernando. Se va a realizar en la puerta de la casa de la familia de Fernando. Fernando, allí en Villa Gesell, ¿hay alguna convocatoria prevista también para hoy? Gracias por tu pregunta, Luciana, porque es importante convocar desde aquí también, porque habrá una marcha en paralelo. No a la misma hora, porque claro, aquí es un día muy lindo, es una ciudad balnearia, a las 6 de la tarde están todos en la playa, entonces la convocatoria se iba a ver de alguna manera complicada por esta situación. Entonces, lo que han hecho es que la marcha sea convocada para las 9, en el mismo lugar que se han convocado todas las marchas aquí en Villa Gesell. En la puerta del boliche Lebrich, boliche que hoy por la madrugada fue clausurado y que no sabemos si ha levantado la clausura, ahí es una probabilidad que habrá. Veremos qué sucede, porque hoy la marcha da la sensación de que será masiva como fueron las anteriores. También seguramente habrá velas y habrá esa especie de santuario que se monta en la puerta del lugar de donde sacaron a Fernando para entregarlo a sus asesinos. Y nosotros, por supuesto, también estaremos allí. Cualquier novedad, Diego, excelente trabajo, como siempre, regresamos a Villa Gesell. Y la voy a completar muchísimo. Hasta luego. Vamos a hablar de este tema y empezar a encontrar ciertas cuestiones judiciales que pueden llegar a ocurrir a partir de este hecho con dos especialistas, porque está con nosotros Valeria Carreras, que es abogada, que además de ser abogada penalista y de tener causas muy importantes en la Argentina, expuso en las redes sociales una situación muy particular relacionada con el hijo que juega al rugby y con una ley que quiere presentar, que es la ley Fernando. Y también estamos con Rubén Martín, que es perito criminalista, que atentamente también escuchaba todas las consideraciones que hacía nuestro compañero. Primero, gracias por venir. No, por favor. Una primera consideración del caso, Valeria. Como seguramente te pasó a vos, que sos mamá, y como muchas mamás, yo no pude terminar de ver todo el video. El video de esa golpiza no lo pude terminar de ver y me afectó doblemente porque mi hijo juega al rugby. Juega al rugby desde los 5 años, tiene 18. Entonces, pensás, ¿qué pasó con esos días? ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿hay riesgo de que mi hijo alguna vez haga algo así? Entonces, después del shock se me ocurrió que lo único que yo sé hacer es estar con leyes, en contacto con leyes, hacerlas cumplir, y sé que todo este lamento no sirve si nos quedamos quietos. Y instrumenté un proyecto de ley que se llama Ley Fernando para homenajearlo a este chico que perdió la vida de esta manera. Y lo propuse. Tomó el guante el legislador Leandro Santoro, me apoyó. El primer día, hábil de sesiones, lo va a presentar. Y vi que un montón de otra gente, así como ustedes, que en esta oportunidad me apoyan. Pero lo que más me llamó la atención es que los chicos del rugby no se enojaron. Porque yo decía, bueno, ahora esto va a generar un enojo con los compañeros de mi hijo. ¿Y de qué trata la ley? La ley es lo siguiente. Vos sabés, porque hiciste mucho tiempo de deporte, que la diferencia física de los rugbyers es notoria con la de los futbolistas, es notoria con la de un tenista. Lo mismo que un boxeador tiene mucha más fuerza, potencia, su puño se considera un arma, respecto de cualquier otra persona. Lo mismo los que practican judo. En este caso, chicos que en una formación de scrum sostienen 400 kilos con los hombros, cuando se trenzan están con un par, están con un igual, uno que tiene su misma formación física, su preparación. En cambio, cuando hay golpizas, no esta que son 10 contra 1, claramente, van a tener superioridad. Y esa ventaja, que no es deportiva, es una ventaja en la pelea, si bien el código lo prevé como un agravante, la diferencia de potencia y de conocimientos y de preparación, yo dije, hagamos algo antes. La ley, Fernando propone, sancionar como a los boxeadores, como a los que practican judo, ante el primer episodio de violencia, que incluye golpes y también situaciones de acoso, pensá en chicas de acoso, que vaya a cometer o haya cometido un rugbyer, una fecha de sanción sin jugar. Vos sabés que esto afecta mucho al equipo. Entonces yo tomé las ideas del rugby, del equipo, de no perjudicar y del respeto total al referee y a las normas dentro de la cancha, lo tomé como parámetro. Digo, una fecha de suspensión perjudica al equipo. Tres fechas es directamente para quita de puntos para ese club. La URBA, si es en Buenos Aires, o la UAR, a nivel nacional, tiene un registro de todos los chicos a partir de M16, que son los 16 años. Los referees se manejan con planillas de la UAR o de la URBA. Es decir, va a ser muy fácil instrumentarlo. Y cuando ese chico esté suspendido, tenemos que arbitrar los medios para que tome un taller de violencia contra la violencia de género, un taller sobre cuál es la igualdad, cuál es el trato, dónde canalizar toda esa fuerza que está muy mal enfocada. Valeria, es sumamente interesante lo que estás planteando y merece además un desarrollo más exhaustivo, más allá de tu claridad. Pero me pregunto por qué no hacer parte a la UAR, por ejemplo, a la URBA, que vos recién mencionabas, cuando han tenido expresiones muy cuestionables por parte de la UAR. Justamente, los que niegan el hecho. Niegan el hecho. Mirá, de toda la gente que me llamó relacionada con el club de nuestros amores, porque es el club que formó a mi hijo desde los 5 años, solamente me han llamado familias y otros chicos que juegan. No me llamó ninguna autoridad. ¿De quién lo ves, tu hijo? Banco Nación. No me llamó ninguna autoridad, no me llamó ningún entrenador que vio crecer a mi hijo y que para mí es parte de la familia, porque es el que lo cuida, ¿no? Para que no se lesione, para un montón de cosas. ¿Qué puedo esperar de la UAR cuando no acepta que esto es un asesinato? ¿Qué puedo esperar cuando yo veo en todos los paneles que van famosos rugbyers o gente relacionada con rugby que niegan el hecho, que se ponen en víctimas y que dicen no se estigmatizan? Pero me faltan dedos de la mano para decirte en cuántos hechos están. Mira, te voy a contar un episodio. Yo tengo el orgullo de decir que mi hijo, esa fuerza, la usa para levantar y ayudar a mi mamá que está muy enferma, ¿sí? Algo que dos enfermeros necesito yo para hacerlo. Él lo hace solo. Bueno, tengo el orgullo de decir que se juntan más de 40 chicos y no hacen nada, ¿sí? En casa. Pero es importante que ellos mismos me dicen no, 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 fulano no viene porque va a ser bardo. Ellos tienen identificado quién es el conflictivo. Se potencian. Si ese conflictivo es líder, los va a arrastrar a los débiles, a los que no pueden decir que no. ¿Por qué? Porque el rugby es machista eminentemente. Entonces, les impone justamente tenés que ser del grupo, tenés que ser del equipo. Eso que es tan bueno, que es la idea del equipo, del tercer tiempo, eso se desvirtúa cuando alguien se quiere correr del molde. Entonces yo no me puedo quedar como una espectadora. Y aparte otra cosa, a los que se resisten, yo les diría, sean egoístas, salven a tres. Entonces, a un futuro agredido, al agresor, porque estos 10 chicos perdieron su vida, ¿no? También. Y salieron al rugby. No digan que no a este freno. Interesante, Valeria, tu análisis y la confección de esta ley que va a ser llevada al Congreso. Rubén, por supuesto, quiero hacerte partícipe. Me gustaría saber tu primera opinión. Yo creo que más que circunscribir el hecho a un deporte como puede ser el rugby, yo creo que en realidad deberíamos circunscribir, porque esto es un asesinato en la estructura de manada de lobos. ¿Por qué? Porque el objetivo primario que individualizan, recordemos que él está tomando un helado porque ya le arrancaron la camisa, ¿sí? El objetivo primario que ya habían individualizado cuando lo atacan y sus amigos salen en su defensa, neutralizan a los amigos, generando conflictos secundarios para poder atacar plenamente a la víctima que ya estaba noqueada y tirada en el piso. Yo creo que más que el deporte por un deporte de agresión misma, yo creo que es un tema de clase el que circunscribe el hecho. En otras palabras, a ver, nunca vi un equipo de handball romper a trompadas a nadie en ningún lado, nunca vi a un equipo, qué sé yo, de volei, golpear a otro en un boliche bailable. Digamos que tal vez tengan algunas mentes deformadas, no sé qué se cayó. No, no se me ocupa el... Tal vez algunos individuos que forman parte de un deporte tengan alguna deformación inculcada tal vez en la casa, porque, a ver, la grieta en la que la sociedad quedó sumergida y en la que todavía sobrevive, no es poca cosa de que el chico es un morocho en Hessel, ¿sí? Entonces, a eso le sumamos cierto concepto de clase, ¿por qué se la agarran justamente con él y no con los otros amigos que estaban en idéntica situación? O sea, yo creo que muchas veces aquellos que no pertenecen a una clase social con tal de pertenecer, sobreactúan el hecho consumando hechos de esta violencia que es inusitada. Quiero diferenciar. Peleas en la noche de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires existen a patadas y a roletes. Pero, a ver, la pelea dura en tanto en cuanto están todos de pie. Estamos hablando de gente que sale de los boliches bailables al amanecer, embriagada, tal vez bajo los efectos estupefacientes, y se arman, de golpe, vamos a un boliche en José de Paz y se arman el del barrio tal con el del barrio tal. Y existen esas peleas. Pero es hasta que el individuo cae. No se lo remata en el piso. Esa animosidad te habla de una preterintención de eliminar a la víctima. A ver, no le están pegando en las piernas. No le están rompiendo un brazo. Le están pegando patadas en la cabeza. Ustedes... A ver, yo soy perito forense. ¿Ustedes saben la energía cinética que tiene que tener una zapatilla para quedar dibujada en el cráneo de alguien? Es bestial. Pero créeme lo que es bestial. O sea, aparte, por si la defensa llegase a plantear de que el golpe ese de la zapatilla que quedó dibujada en la cabeza de la víctima fue perpetrada después de fallecido, les aclaro que una vez fallecido no se producen hematomas. Es decir, que la herida provocada es perimortal o es en estado del sujeto que está todavía con vida. Perdón, permíteme algo de lo que dice. La patada esta tiene tanta fuerza que yo lo llevo a un caso dentro del rugby nacional. El reglamento del rugby dice que una patada a la cabeza de otro jugador implica 99 años de suspensión. ¿Qué quiere decir? Que esto se dan cuenta que es de tal gravedad, pero a mí no me sirve solo dentro de la cancha. Yo lo que quiero es correr los límites de esa cancha para que sean respetuosos del orden y del otro adentro y afuera. Aproveché cuánto era una patada. Vamos a compartir un informe interesante y la opinión de una psiquiatra para seguir analizando después el tema en toda la mesa. Si vos los pones, los separás uno por uno, claramente que cada uno tiene una autonomía psíquica y comprende y dirige. Lo que pasa es que el efecto masa, el efecto manada, como se dice ahora, es totalmente distinto. Esto también se lo va a valorar, supongo, en la justicia, pero bueno, individualmente, cada uno es capaz de comprender y dirigir. De a uno, porque se los evalúa de a uno en la justicia. Entonces vos vas a ver, a cada uno de los chicos se va a ver el control de los impulsos, el tipo de personalidad, la estructura de personalidad, todo tipo de rasgos, los mecanismos de defensa y demás. Por ahí, de a uno, es un chico que está dentro de la normalidad, más o menos impulsos controlados. ¿Qué pasa? Que cuando actúan en masa, pierden autonomía, pierden identidad, se regulan por la masa y repiten conductas en forma prácticamente automática, sin reflexión. Esto es lo que pasa con la masa. De todas maneras, o sea, de esto hablaba Freud en sus artículos hace mil años, que es la psicología de las masas. ¿Pero qué pasa? Individualmente comprenden y dirigen. En masa se da otro tipo de resultado, otro tipo de accionar. Este es otro tipo de descontrol. Parece que está asignado por el descontrol y sería medio como icónico, ¿no?, de algunos lugares, donde los chicos, los adolescentes, y un poco pasada la adolescencia, van, se juntan, para descontrolar. Esto yo lo he escuchado varias veces en adolescente. Vamos a descontrolar a tal lado. ¿Y qué pasa? Cuando están así en masa, pierden el control de los impulsos. O sea, no hay reflexión. Actúan como si fueran desde lo más primitivo. Queda abolido el yo. Viste que tenés tres instancias psíquicas. El yo, que pongamos, que está como en el medio, el super yo, que es la represión, y el ello, que son todos los instintos. Y el yo es como que desaparece. Entonces actúan todo por instinto, todo ello, todo impulso, todo es lo que quiero hacer, vamos a romper todo. Creo que había una frase dada por uno de los chicos que decía tenemos que romper lo que no rompimos, lo que no rompimos el año pasado. Bueno, y el tema de las redes sociales también es terrible, porque esto lo va incrementando, y el tema de la violencia, si bien toda la cultura está atravesada por la violencia, es como que está, de alguna manera, por más que esté criticada, está bien vista. Porque yo te pregunto, ¿cuáles son los programas que más se ven en Netflix? Lo que tiene violencia. Yo creo que no podés criminalizar al rugby, si bien es un deporte de contacto, de fuerza, que se juntan todos y que van contra uno y demás, fíjate que en otra playa pasó algo semejante que era tirar botellas que pueden matar a cualquiera y no eran rugbyers. Creo que cuando se juntan para descontrolar es más allá de un deporte, más allá de algo que los una por algo académico, lo que fuere. Pero de todas maneras, los rugbyers, bueno, tienen un físico hipertrofiado, ponele, ¿no? O sea, que tienen mucha fuerza. Pero no creo que hayan hecho esto porque son rugbyers. Me parece que hay otros motivos por debajo. Yo creo que el chico era diferente al resto del grupo y, bueno, en algo era diferente y lo atacaron por eso. En ese algo diferente y me sumo y en sintonía a lo que decía Rubén, es de donde también vos haces el análisis. Porque en realidad, a ver, quiero que entiendan algo. No sé si se acordaron de esto. Perdón, diferente en el sentido que lo dice la psiquiatra y diferente para lo que considera el resto de ese de Wagner, ¿eh? No estoy avalando la conducta. La estoy remarcando para diferenciar. No sé si se recuerdan un caso que ocurrió, ya no me acuerdo hace cuántos años, Matías Jano. Sí, por supuesto. Que eran tres chicos que eran cuatro que se conocían de un boliche de fantasía o un bate de béisbol. Que le dieron como un bate de béisbol un solo golpe. Eso ya habla de una animosidad. Pero dentro de todo era una persona armada con un bate de béisbol que multiplica por mil la capacidad de destrucción, pero le dio un solo golpe. No es que le siguió dando en el piso. Hagan de cuenta que esto es más o menos un bate de béisbol. Si ustedes ven las fotos del torso de Thompson, se dan cuenta que es una locomotora. Con la primera es lo mismo que un batazo. Y después siguieron en el piso. Entonces, cuando yo hablé de marcar la diferencia y yo creo que en realidad como hay todavía el eco del viejo casi del club atlético San Isidro de Ragles que eran todos chetos, eran todos de familias bien, eran chicos despreocupados, estos sujetos que son de una clase media arañada pretendiendo pertenecer a una feudo-oligarquía discriminan mucho más alevosamente a una persona que de golpe es de Tess Morena y de golpe que pertenezca a una clase trabajadora. Aparte desde nacionalidad paraguaya, yo estoy en el estudio burlando, vos lo sabés, con otros asuntos, el estudio burlando después del proyecto este de Ley Fernando toma contacto y toma en el caso y uno de los parámetros que van a evaluar es el de la discriminación o la hazaña por el hecho de ser paraguayo porque él no tenía ni tonada ni nada pero se notaba diferente. Te lo puedo decir autorizadamente porque estaba presente el cónsul de Paraguay en la primera entrevista que tuvo el estudio en la cabeza de Fabiana Méndola con la familia de Fernando y una de las cosas que nosotros decimos que nunca hay casualidades es los padres de Fernando piden que esta muerte sirva para algo que quede y en concomitancia y en paralelo un día antes empiezo con el proyecto de Ley Fernando por eso las cosas viste yo digo que no son casuales algo que dijo la psiquiatra o psicóloga esto de la manada ¿sabes que derivan a rugby al club a muchos chicos sometidos a bullying? porque el rugby te integra con tu diferencia fíjate vos que hiciste deporte seguiste si juega el flaco el flaco el gordo el gordo el gordo el gordo y ahí se integra por eso es una pena todo esto ahora perdón yo lo que percibo en muchas intervenciones no estrictamente las de ustedes pero si sobrevuela la consideración de muchas personas que protegen al rugby porque dicen o disocian el rugby como práctica deportiva de esto que sería una suerte de perversión del rugby y yo me permito marcar algo que lo hemos hablado en alguna otra ocasión en estos días es en la secuencia de hechos relacionados con personas que practican el rugby pero que tienen algo en común que los pone incluso con un punto diferencial respecto a otros episodios de violencia que se han marcado acá que son siempre los casos de jugadores de rugby que agreden y ejercen violencia sobre personas en situación de mayor fragilidad de mayor debilidad entonces yo sí creo que ahí hay algo por ver porque no es lo mismo los barrabrabas que se matan entre sí que en mayor o menor medida pueden uno identificar que son a grandes rasgos pares que un rugby que taclea un indigente que un rugby que en grupo abusan de una chica entre varios o también en este caso varios rugby que la emprenden contra un chico que está claramente en una situación de desventaja y virtualmente desvanecido entonces me parece que disociar el rugby de esto nos quita la dimensión de qué ha hecho esta práctica deportiva al menos en la Argentina porque nadie habla del rugby en Australia que todos los rugby de Australia sean asesinos en potencia pero en la Argentina lo cierto es que muchos muchas personas que practican el rugby terminan generando este tipo de episodios de violencia contra personas más débiles ¿sabes? que creo yo que el espíritu de equipo esta cohesión esta idea esta fuerza que tiene el rugby lo trasladan a cuando salen cuando salen es si tocan a uno nos tocan a todos entonces saltan en grupo pero por eso esa dimensión de perdón pero yo veo una cierta romantización en esto de somos todos un equipo somos todos no en realidad lo que hay es una dimensión de que somos todos superiores respecto de nosotros entonces vamos a ejercer esa superioridad en cualquier espacio si es respecto de una chica vamos a manosearla vamos a abusar de ella si es respecto de alguien que recién está entrando al equipo vamos a producirle un abuso sexual para que no se olvide más porque eso también estamos viendo en los últimos tiempos mucha suerte de ritos de iniciación en el rugby para aquellos que debutan en primera que terminan con virtuales violaciones por parte de sus compañeros entonces yo por lo menos veo un patrón en eso y me parece que deberíamos un poco empezar a corranos de esta idea de romantizar un deporte que al menos en la Argentina tiene una secuencia de hechos que lo involucra con este tipo de de actos Mariano ¿a quién le molesta? ¿a quién le molesta? ¿estás sindicalizando? perdóname ¿hacés de cuenta? yo creo que acá hay un pequeño error y lo quiero marcar nada más en realidad estas máquinas de matar que salieron esa noche el deporte lo único que hizo es sindicalizarlas agruparlas esto es el trabajo casi digamos imperceptible de un padre que de golpe dice hablándole en español este negro de mierda o este tal por cual eso los va preparando a eso le suma fuerza y un concepto pseudo clase y tenés una máquina muy mirá este hecho en particular es muy parecido a lo que suceden en los lugares tradicionales de Estados Unidos con el white power con la gente del poder blanco los supremacistas exactamente si te fijás eligen al blanco más débil que pueden debe ser posible un grupo de pertenencia que esté no visto dentro del clásico de la clásica sociedad en la que viven como alguien importante lo eligen y lo masacran sean los homosexuales sea gente de color sea gente musulmán es la teoría del mono diferente ¿entendés? del mono distinto y lo tratan y lo matan el comportamiento es muy similar matan en masa matan con golpes en la cabeza a veces utilizan bates de béisbol típico de la cultura norteamericana acá es raro ver eso pero acá patean yo quiero hacer porque vos fijate de golpe el polo concentra más clase alta que lo que puede ser el rugby el rugby es una clase media alta empresarial si se la quiere pero queda el eco de la época de cuando yo era pibe hace muchos años en donde los que iban al Casi Verán eran los chetos del grupo y si hacemos reminiscencia esta grieta que hoy vivimos se agrava por el estado de quebranto del país nada más pero esta grieta es tan vieja yo tengo 58 años yo tenía 16 años y este tipo de peleas en distinta escala cuando yo tenía 15 años y vivía en San Isidro esto no es una pelea no, no esto no es una pelea son 9 contra 1 no, no no, no hago referencia a la violencia entre grupos de distintas clases sociales y vos no tenés la camisita de tal por cual ni la zapatilla de tal por cual entonces ya te localizaban y mejor es que no, sabes que ayer me decía una amiga y también para por supuesto abrir la mesa me decía una amiga ¿qué hubiera pasado si en vez de ser 10 rugbyers y un paraguayo a quien asesinaban hubieran sido 10 paraguayos y un rugbyer salía toda la sociedad a la calle a pedir la cabeza del paraguayo algo que le quiero contestar a Martín nosotros tenemos que sacarnos el romanticismo lo que vos quieras tenemos que animarnos contra el rugby porque nadie se queja desde el fútbol cuando dicen otro futbolista patoteó al titular de un boliche otro futbolista chocó al colisado otro futbolista con su auto 0 kilómetros dejó el retén claro eso nadie se sorprende ni se ofende ya sabemos que la gente que llega al fútbol tiene de pronto voy a hacer un mini análisis un montón de acceso a cosas que no tenía tienen una edad muy temprana no lo saben manejar y se disparan por ahí pero ninguno van a encontrar una noticia 10 jugadores de fútbol ultimaron a un aguatero no lo van a encontrar porque no son así y no digo que por eso vos crees que hay características propias del rugby no se empuja y algo de lo que dice Mariano hay de sustrato que es esta cuestión antigua de la elite vos fijate como se llama el club que está cuestionado arsenal 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 a que te refiere tiras si entonces bueno también es arsenal de zarandí digo si no vas a poner con el nombre es que tenés que ir porque se llama arsenal de zarandí este se llama porque es una escisión de las fuerzas si entonces que es lo que se gestó seguramente en ese club además del rugby algún otro tipo de conducta que nosotros reconocemos en las fuerzas por eso no todo es tan lineal pero el deporte es el rugby después me encargo club por club y lo que si es claro es la expresión por ejemplo del abogado del apoderado de esta institución donde reconoce que era habitual que algunos de estos chicos era habitual que aparte tenían alguna sanción que era una práctica común como la que recién mencionaba de lo que él vivía a los 18 con otra magnitud y de otra embargadura pero que era habitual que 8, 9, 10 jugadores atacaran a una persona y esto evidentemente todo el pueblo lo conocía por eso no sabía le costó tanto ser testigo por el remero fíjate pregúntale a tu movilero cuánto les costó que dé la testigo una nota para decir si yo lo vi ese día y no quiero hablar del otro tema no quieren tienen miedo imaginate después saben que se van a encontrar con otros 10 de o el mismo club o amigos de estos chicos o parientes Valeria me interesa mucho tu perspectiva sobre los liderazgos que es algo en lo que yo vengo por lo menos insistiendo desde que este caso empezó por ejemplo yo vengo de un lugar que es La Plata donde hay al menos 5 clubes de rugby pocos boliches babilables así que ustedes podrán imaginarse lo que fue crecer con guerras no solo entre digamos el que es distinto sino también entre los clubes y las picas tradicionales de eso así que he visto realmente de todo y creo que vos sabrás identificar en los grupos cuál es el líder negativo yo insisto en este punto porque todos tienen su responsabilidad pero siempre están uno o dos o tres que son los que empiezan y esto lo preguntaba también y creo que a lo mejor vos con tu proyecto lo estés desarrollando qué rol puede caberle desde el club a los entrenadores a las comisiones directivas detectarlo evidentemente lo que dijo Lucía detectarlo no es que ya los detectan entonces hay que dar un paso más allá claro hay que dar un paso más allá y cuál es ese paso vos tenés resuelto sabés que se me ocurrió incorporar es muy estricto el rugby en cuanto a la preparación física para evitar un chico lesionado un chico fallecido dentro de la cancha entonces lo que yo propongo es así como me piden el índice de TOR ¿sí? que es una vertebrita cuánta distancia hay para poder ser este pilares o hooker o lo que vos quisieras este también exíjanme una evaluación psicológica ¿cómo está ese chico? ¿se separaron los padres? ¿cómo lo tomó? ¿cómo lo canalizó? ¿qué pasó ahora que terminó su etapa escolar? porque la escuela te va metiendo en una caja ¿viste? te va como conteniendo el día que termina eso porque van a la facultad porque se quedaron sin proyecto o porque terminaron la etapa a ese chico hay que mirarlo más un caso un ejemplo vos te acordás que yo soy abogada de Nara San Juan uno de los hijos de un tripulante fallecido juega al rugby ese chico que no está con padre pedimos especialmente en el club que por favor hagan un seguimiento especial mirá dónde puede llegar el rugby con el bien y cuando no miran cuando se hacen los desentendidos como decía Luciana mirá dónde pueden llegar de mal ahora estamos seguros que estos chicos a los que se indican como responsables primarios del asesinato estaban visualizados como líderes negativos como marca no, no, no los 10 no vos ahí tenés 3 o 4 o al contrario o justamente ese liderazgo es lo que se valora en el rugby y se lo ensalza porque para mal o para bien termina empujando el grupo bueno, empuja el grupo un crimen el capitán de un equipo de rugby no es el líder nato que nosotros conocemos supongamos para el fútbol el capitán de un equipo de rugby es el que organiza pacifica va e interviene si hay algo que bueno nos tenemos que aguantar esto porque justamente esa es otra vertiente es mucho lo que tienen que aguantar en la cancha porque no pueden quejarse porque no pueden hacer esta cosa nuestra de desgarrar nos perdí mirá lo que me cobraron ellos no pueden nada los padres no podemos gritar desde afuera tampoco no es como el fútbol entonces todo ese contenido lo maneja el capitán el capitán es un gran armador y contenedor pero el líder como ya dice uno lo detecta en el vestuario en la previa en el precalentamiento en casa si, en relación a lo que dice Mariano ellos pertenecían todos a un mismo club pero uno de ellos uno de los acusados de coautores del hecho evidentemente su nivel era bueno en esto de liderazgo no sé si era capitán pero sí evidentemente líder dentro de ese grupo y lo había llevado a otro club esa es otra historia que también tiene que ver con cuestiones deportivas por supuesto pero linkeándolo con el perfil de los jugadores de rugby acusados por el asesinato la última que le quiero hacer a Rubén y tiene que ver con las pericias ¿qué revelaron que sea significativo y qué pueden revelar unas nuevas pericias o otros análisis de las pericias? no sé cómo se tomaron las fotografías sobre el óbito es decir no sé si simplemente fueron fotografías o se emplearon luces forenses sean ultravioletas o infrarrojos de tal forma de obtener la mayor cantidad de información posible vos cuando tomás una fotografía la estás tomando solamente en el espectro de la luz visible en estos casos en donde hay escoriaciones en donde hay lesiones graves que de golpe son invisibles al espectro de luz visible sería conveniente que se hubiesen tomado en todo el espectro la luz invisible y la luz visible con los materiales que tienen a disposición el juez entre las imágenes que son de primer nivel son perfectas a eso sumarle que creo que hay dos grabaciones telefónicas efectuadas y sumándole que habiéndose hecho las pericias químicas no da alcohol en sangre para ninguno de ellos no da estupefacientes para algunos de ellos se enfrentan en realidad una cadena perpetua para los que sí o sí se demuestre autoría y coautoría excelente el análisis gracias muy amables eso